De Mónica Que no sé qué ha pasado, que yo me he enamorado Por tu culpa yo y niña yo de ti me he enamorado Que no sé qué ha pasado, que yo me he enamorado Por tu culpa yo y niña yo de ti me he enamorado Mami, tú me dices papi, mamá, mami, yo te digo mami Dale que nosotros estamos todos happy, dale que nosotros estamos todos happy Mami, tú me dices papi, mamá, mami, yo te digo mami Dale que nosotros estamos todos happy, dale que nosotros estamos todos happy Que no sé qué ha pasado, que yo me he enamorado Por tu culpa yo y niña yo de ti me he enamorado Que no sé qué ha pasado, que yo me he enamorado Por tu culpa yo y niña yo de ti me he enamorado De esta noche vamos a ser travesuras Tú te pones abajo, yo me pongo encima tuya Estamos ya en la boca locura Tú ves las estrellas y yo veo la luna Tan dura, tan guapa, como una batola Esta feta que suena pa' que la escuches y tú sola Te quiero contar y todo lo que siento Si es que yo por ti ya me muero y por dentro Porque yo te quiero, te tengo en mis pensamientos Cuando dejo de pensarte a mí me da miedo Te vas de mi vida, yo me desespero Sé que yo por ti y yo me muero Vete de mi vida, vete de buena suerte Vete de mi vida, no supliste ni quererme No supliste ni quererme Que no sé qué ha pasado, que yo me he enamorado Por tu culpa yo y niña yo de ti me he enamorado Que no sé qué ha pasado, que yo me he enamorado Por tu culpa yo y niña yo de ti me he enamorado Esto es narco, que ti, que ti, que ti, que mío, mío, de mi estudio Yo, yo, yo